La voz del ruso canchando el mix Pajaritos Ya no volveré a creer nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro me lleré en el corazón Cada vez que me enamoro me lleré en el corazón Me enamoré tanto de ti, dejé todo yo por ti Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar El amor me hace llorar, no me vuelvo a enamorar Ya no volveré a creer nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro me lleré en el corazón Cada vez que me enamoro me lleré en el corazón Me enamoré tanto de ti, dejé todo yo por ti Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar El amor me hace llorar, no me vuelvo a enamorar Otro parte de Cuba Con José Arbolíales ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! pajarito por la mañana, lo mató la tristeza porque tú ya no me amas lo mató la tristeza porque tú ya no me amas se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito ya no muerto mi pajarito por la mañana, ya no muerto mi pajarito por la mañana lo mató la tristeza porque tú ya no me amas lo mató la tristeza porque tú ya no me amas se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!